Jesús camina por nuestras calles Se sienta en nuestra mesa a comer Así el necesitado va, llevando la esperanza Vestido va de misionero, jugándose la vida Para anunciar el Evangelio Para sembrar la alegría Dios Padre nos envía a ser profetas Desde que con su mano nos formó A construir su reino Con servicio y oración Vestido va de misionero Jugándose en la vida Para anunciar el Evangelio Para sembrar la alegría Este ardor del Espíritu Santo Este ardor que es misionero No se impulse como bautizados Vamos a tocar las llanas del mundo La fe que viene de Dios Estar a compartir La oración es misión Vestido va de misionero Jugándose en la vida Para anunciar el Evangelio Para sembrar la alegría Vestido va de misionero Jugándose en la vida Para anunciar el Evangelio Para sembrar la alegría Escríbete al Viso